¿A dónde vamos? Camínase hace tarde ¿Vamos a fumar? ¡No lo es! ¡Lo es! ¡No lo es! ¡Lo es! Ya es hora de dejar de ser tan irresponsable Debo encaminarme, enfocarme y encontrar la solución a mi problema ¿No recuerdas dónde es? No, es que todas las calles se parecen ¡No me jodas, gordo! ¡Te jodas cuanto quieras, estúpido! ¡Tú eres estúpido! ¡Y tú una toalla! ¡Toalla tú! ¡No me jodas!